Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Miércoles 27 de marzo. Bienvenidos, acércate a Rocío. Gracias por acompañarnos una tarde más. Miren nada más, el público, a todo lo que da con la energía positiva que necesitamos en el foro. En nuestra clínica de emociones. Yo tenía 15, 16 años. ¿Y él abusó de ti? No sé si soy víctima porque yo acepté y accedí a todo lo que hizo. Están cerrando como si la fueras. ¿De qué me estás hablando? Ahora que están grandes ya las manda a pedir dinero. ¿De qué me estás hablando? De una empresa que yo hice junto con mi esposo. ¿Ustedes están casados por bienes mancomunados o separados? Mancomunados. Que te llame la atención una niña de 12 años, de 13 años. ¿Para ti es normal lo normalizan? Cuando la gente se enamora no piensa más allá. Mi hermana se quedó con mis obras, es el tema de esta tarde. Y lo dicho, Jacqueline dice que sus gemelas fueron a buscar a Omar para que las apoyara con sus estudios universitarios. Y él simplemente les ofreció trabajo haciendo la limpieza de su empresa. Así que, público, de que los hay, los hay. ¿Y están listos para conocer la historia? ¡Sí! ¿Comenzamos? Después de que yo quería a mi hermana, ella se atrevió a quedarse con mi marido. Yo no tengo nada que agradecerle a mi hermana por cuidarme cuando yo era pequeña. Lo que más me molesta es que a mis hijas nunca les haya dado nada, mientras que a su hija la tiene gozando de comodidades. Ella está ardida porque él me prefirió a mí y me da lo que a ella nunca le quiso dar. Ni mamá ni yo tenemos la culpa de que mi papá haya preferido hacer una familia con nosotras. ¿Qué poca madre tuvo mi padre y mi tía por haber traicionado de esa manera a mi mamá? Quiero que mis hijas entiendan que la relación que tuve con su madre fue un gran error. Ella se embarazó simplemente para ver quién la mantenía. Mi hermana es una víbora, ya que en todo momento impide que mis hijas se acerquen a su padre. Y encima, hay gente que cree tener la razón. Bienvenida, Jacqueline. Le presento a Fraga Ostras, psicóloga, y a Irma Juárez, abogada. Fíjense nada más, cómo está la historia. ¿Cuántos años tenías, Jacqueline, cuando los papás de ustedes las abandonaron? Porque primero se fue tu mamá a Estados Unidos. Luego se quedaron ustedes con su papá, ¿cierto? Es correcto. Yo tenía 12 años, Alejandra tenía 8 y mi hermanito tenía 5. Tienes un hermano que es sordomudo. Y que hasta la fecha vive contigo. ¿Tú te haces cargo de él? Él ya se independizó. Ahorita tiene 33 años, pero todo el tiempo vivió conmigo. Ok. Entonces, te haces cargo de Alejandra y te haces cargo de tu hermano. A los 12 años de edad, porque simplemente no le quedó de otra, los papás los abandonaron. Después, ¿conoces a el papá de tus gemelas, que se llama Omar? ¿Cuántos años tenías cuando te embarazas? Cuando yo conocí a Omar, yo tenía 16 años y este Omar tenía 27. Fíjate nada más. 10 años de diferencia. Nadie denunció que tú eras menor de edad. No. Y que había una relación entre un mayor de edad con una menor de edad. No, nadie denunció, Rocío. O sea, yo estaba prácticamente sola y a la deriva con mis hermanos. Ahora, ¿viste a luz a los 17 años o a los 18 años? A los 17. 17 años. Gemelas. A los dos años que tenían tus gemelas, tú saliste al mandado, regresas y sorprendes a tu hermana que protegiste desde chiquitita, Alejandra, que entonces tenía 16 años, con tu marido. Sí, estaba, imagínate, yo voy al mandado y de pronto, pues, regreso porque no encuentro los ingredientes que yo buscaba y llego y encuentro a mi hermana en la cama con mi propio marido. o sea, fue algo horrible. Y la reacción de él fue violenta, pero a grado sumo, porque te golpeó y luego te corrió de la casa. Me corrió con mis hijas y con mi hermano. Para entonces, ya estabas casada. Ya. Porque, ojo, la mamá, pues, obliga al hijo a cumplir con su deber y casarse con Jacqueline, una menor de edad desprotegida totalmente porque no hubo de este lado nadie que dijera yo me opongo o Omar se está involucrando con una menor de edad. simplemente la señora tomó decisiones y esas se tuvieron que cumplir. Pero, cuando su hijo se involucra de nuevo con una menor de edad, porque para entonces Alejandra tenía 16, pero Jacqueline tenía 20 años, entonces ahí ya no hizo nada y tampoco hizo nada para defender a sus nietas gemelas. Les da todos los derechos, ellos creen que tienen todos los derechos solamente a abrir y las gemelas no, pero además, otra cosa todavía, nunca se divorciaron. Jacqueline sigue siendo esposa oficial de Omar y Alejandra sigue siendo pues su concubina desde siempre. Fíjate nada más, todo mal, todo mal hecho y peor todavía, porque esto está mal, pero peor todavía que nadie haya intervenido para que esas niñas tengan lo que por derecho les corresponde. O sea, 20 años sin pasar manutención, 20 años sin que las niñas ni siquiera reciban lo justo para estudiar, no es que el padre no tenga dinero, es que el padre no está siendo justo, porque le niega a las gemelas su derecho de ser bien alimentadas, bien calzadas, bien vestidas, tener estudios, pero eso sí, sí tiene dinero para abrir, que es la niña que tuvo con la hermana de Jacqueline, todo mal y tú lo estás permitiendo mi vida, perdón, pero lo que es es. Pues es que mira, Rocío, yo me fui con la poca dignidad que me quedaba, yo dije yo no quiero nada de este hombre. la dignidad por un lado y la justicia por el otro, porque perdón, no voy a dejar yo por dignidad, ay no, yo puedo sola, ya, acabemos con eso, Irma, porque entonces, ¿qué sucede? que mientras más desobliguemos a los hombres a cumplir con lo que les les corresponde, pues más hombres irresponsables va a seguir existiendo. Sí, efectivamente lo que hizo Jacqueline es un feminismo malentendido, el feminismo implica hacer valer tus circunstancias de mujer y los derechos que tienes, con independencia del estatus que tengas, pero como mujer, el hecho de decir yo puedo y me las llevo es malentendido porque estás permitiendo que el machismo siga fructiferando porque lo vuelves, es incumplido, ah bueno, que siga de incumplido, yo me voy a ir dignamente a mantener a mis hijos, así no es, el feminismo es hacerte valer y hacerte escuchar y que sepan que estás y que tienes la fortaleza para hacer que se cumpla lo que te corresponde. Entonces, lo segundo es, en este caso, Omar, nunca se debe permitir, yo estoy muy en contra de que digan es que me enamoré de una menor de edad o de un menor, creo que bajo ninguna circunstancia esa relación puede perseverar, no hay manera que tú justifiques que alguien tenga una relación con un menor de edad, no, primero, y luego aparte 10 años que es una brecha muy grande, no estamos hablando de un muchachito de 18 con una niña de 16, era una brecha de 27 contra una niña de 16, obviamente las circunstancias y la capacidad cognitiva e intelectual no es, o sea, por eso la ley lo prohíbe, justamente porque se basan los estudios que hacen los especialistas para decir no está madura, no tiene la capacidad, lo que ella cree que es un enamoramiento no lo es, por eso la norma lo prohíbe, entonces eso es lo primero, no debe de darse y segundo, en el momento, primero ni te hubieras salido de la casa, el que se tiene que ir es él y se hubiera tenido que ir tu hermana y la segunda es tú tienes tus hijas que él es el papá y él tiene la obligación le guste o no le guste y no es con lo que pueda, es con lo que la ley dice, él tiene que darles lo necesario inclusive a ti que no trabajabas para que puedan seguir subsistiendo, ¿por qué? porque él decidió hacer una familia contigo, tan decidió que fue y se casó y él era un hombre mayor de edad que su mamá no sé cómo habrá hecho para que te casaras porque se necesita un permiso especial de los padres para que puedas casarte, no sé qué habrá hecho, ¿se les arregló? sí, y bajo esa circunstancia entonces él estaba consciente de lo que quería y si quiso hacer un matrimonio contigo ahora no es justo de, ah, es que fue un error como dice, ah, es que me equivoqué, bueno, los errores también se pagan y al final de cuentas son actos que tienen consecuencias de derecho y como consecuencias de derecho tienes que cumplirlas, si te equivocaste, muy bien, acepto que te equivocaste pero bajo esa circunstancia tu equivocación también tiene una consecuencia y tienes que cumplir que asumirla, no se va a decir, no, como recojo mis canicas porque me acuerde que no quería jugar y ya me voy si no somos unos niños y él menos. A mí me parece que algo extraño sucede con Omar y ahorita en un momentito después del consejo lo platicamos, Fraga, también contigo porque, a ver, ojo, Omar primero se involucra con una menor de edad que es Jacqueline y pasado el tiempo Jacqueline cumple la mayoría de edad, tiene a las gemelas y se involucra con otra menor de edad que la hermana de Jacqueline de entonces 16 años y la mamá lo permite. La mamá primero le arregla, yo supongo que con billete, soltando billete, la boda civil con Jacqueline sin la autorización de los padres de Jacqueline porque recordemos que no están, o sea, desaparecieron, el papá se fue con otra mujer y la mamá pues simplemente agarró camino para Estados Unidos y desapareció. Entonces, ella cómo le hizo para, tantito, por favor, cómo le hizo para arreglar todo que pareciera legal cuando no fue ilegal, no fue ilegal, quién sabe, pero también defiende al hijo, de alguna manera saca la cara por él y pues ve, yo creo que normal de que se involucre ahora con la hermana de Jacqueline y también menor de edad y luego todavía, o sea, si no te quieres hacer cargo de las gemelas, no pasa nada, olvídate de ellas, nada más hazte cargo de Abril y las hace menos al grado de que para Abril y para Alejandra cocina distinto y cuando están las gemelas hasta tienen que comer en la recámara y pues cualquier cosa. Mi hermana se quedó con mis ojos, ese es el tema de hoy entre muchos, ¿no? Y antes de ir con Fraga, pues tú que quisiste decir algo. Ok, mira Rocío, la mamá de Omar se arregló, nos llevó a casarnos a Hidalgo, ahí fue donde fue la boda porque así no es legal. ¿En Tula, no? Es correcto. Pero seguramente soltó dinero. Claro que sí porque pues ahora ya no soy tan cerrada de ojos y ahora quiero verla así que ella soltó dinero para que, para podernos casar porque yo era menor de edad en ese entonces. Pero, ¿puede hacer algo? Si, si investigamos y descubre Jacqueline que hubo algún arreglo por ese matrimonio. Sí se podría hacer pero la realidad es que ahora creo que a Jacqueline lo que más le conviene es dar, ratificar, digamos, para ponerle una palabra a ese matrimonio a razón de que cuando lleves a cabo tu divorcio tengas un beneficio porque si lo intentamos buscar la nulidad va a parecer que nunca se casó. Claro. En cambio, si ratificamos y decimos sí, sucedió, así fue, ahora cuando vaya a procedimiento entonces va a tener muchas más opciones que si vamos y nulificamos ese matrimonio. Y muchos más beneficios por 20 años de matrimonio. Te tienen que pasar una pensión alimenticia por 20 años de matrimonio. Es proporcional por todos esos años independientemente de la manutención para las gemelas porque en el momento en que te corre pues él como que... ¿Por qué serán algunos hombres así, eh? corren a las mujeres y que... ¡Ay, ya! Se les desaparecieron los hijos. Es como magia o qué. Como si no los hubieran conocido, ¿no? Esos 20 años de manutención que le deben a tus hijas los tiene que cobrar. Son retroactivos. A pesar de que mis hijas ahorita ya tienen 22 años. Claro. Porque ellas quieren seguir estudiando y ellas se ven imposibilitadas para seguir estudiando precisamente porque no tienen los medios para hacerlo y los hijos tienen derecho hasta que terminen de estudiar. inclusive si tus hijas quieren estudiar una maestría también se las tiene que cubrir el papá. Ok. Está muy bien. Esa era la duda que yo tenía y por eso yo creo yo me fui y pues agarré a mis hijas me llevé a mi hermano y ya no... Ya no pelé nada. Ya no... Como dice Hermen no te debiste ni haber salido pero bueno lo he hecho pecho y ahora a... componer todo lo que se pueda componer. Fraga no notas como rasgos de pederastía en este comportamiento de Omar porque a ver primero le llama la atención a una menor de edad que es Jacqueline a los 16 años. Es una niña es una jovencita legalmente pues no es mayor de edad. Luego ya que cumple la mayoría de edad Jacqueline ya que tiene a sus gemelas de 3 años la hace a un lado y pone sus ojos en Alejandra que además a ella la conoció pequeñita. Se llama muy niña. Claro mucho más pequeñita la conoció a los 12 años la ve crecer hasta los 16 y a los 16 se involucra sexualmente con ella y vive con ella hasta la actualidad y tiene una hija que se llama Abril entonces ¿no notas algún rasgo así? Sí, por supuesto al escuchar la historia obviamente sí hay estos rasgos como lo que me comentas de ser una persona pedrastra hay que hacer más exámenes o más estudios pero la verdad sí hay muchos rasgos y los rasgos de una persona violentadora por supuesto también inclusive creo que esto de que a ti te violentó cuando tú lo cachaste con tu hermana pues imagínate ahí está detonando que este hombre es totalmente un hombre controlador un hombre posesivo misógino que es un hombre inclusive hasta con rasgos narcisistas sí sí porque digo misoginia sí tiene porque te desechó a ti como si fueras basura y luego a tus hijas también me dio una vida muy mala pero ¿por qué te quedaste ahí? pues porque yo lo amaba o sea ¿así violento? pues no no violento pero pues yo de alguna manera decía bueno yo quiero darle el hogar que mis padres no me dieron a mí a mis hijas no pero estabas ilusionada no enamorada una cosa es la ilusión que puedes tener acerca de tener un hogar la familia jugar a la casita feliz y otra muy distinta es me voy a enamorar de un violentador o sea no puede ser ahí si no creo pero bueno a ver vamos a ver qué fue lo que le enamoró a Alejandra la hermana de Jacqueline adelante yo no tengo nada que agradecerle a mi hermana por cuidarme cuando yo era pequeña ella está ardida porque él me prefirió a mí a mí me da lo que a ella nunca le quiso dar es muy molesto que mi hermana y sus hijas solo busquen a mi esposo para sacarle dinero hola Rocío bienvenida Alejandra ¿cómo estás? muy molesta con esa señorita no digo ¿cómo estás mal? sí ¿cómo te vas a fijar en el esposo de tu hermana? todavía es su esposo sí claro ¿no se ha casado contigo? no porque ella no le quiere dar el divorcio no no es que yo no se lo quiera dar al final de cuentas se lo pidió nunca se lo quiso dar o sea está mal informado sí no sé por qué se viene a hacer la víctima ¿quién? y viene a hacerse la heroína de que ella lo cuidó no 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 se está haciendo la víctima mira de hecho para tu tranquilidad nadie está peleando a Omar yo creo que tu hermana más que nadie está consciente de que tu marido no vale la pena no es una persona que vale la pena más bien venimos aquí porque tus sobrinas tienen derechos los mismos que tiene tu hija Abril y estos derechos han sido violentados ya están grandes Rocío ya pueden trabajar están grandes ¿estudiaste? sí estudié la secundaria nada más ¿tú? y no lees sí leo mucho sí pues entonces no lees lo que realmente te puede servir pero mi esposo les estuvo pasando manutención con su mamá siempre les mandaba dinero con su mamá ok estás mal informada estás mal informada y no te vuelvas copartícipe de un delito porque si tú lo que quieres es encubrir el comportamiento de tu hoy concubino entonces estarías incurriendo yo supongo en un delito estás diciendo copartícipe de un delito hacia menores de edad cuando fueran menores de edad ahora ya tus sobrinas pues tienen voz y voto son mayores de edad pero no señora también también tu hija puede trabajar no tiene necesidad de trabajar para ese trabajo yo y trabaja su papá ¿qué crees Alejandra? tampoco las gemelas tienen pues tienen una mamá digna y heroína entonces su mamá que la salve ¿no? ¿por qué mi esposo? oye pero mi mente también tiene padre mi supuesta hermana es la heroína que me crió ¿es supuesta hermana o es tu hermana? para mí ya no lo es pues mira nada más te voy a recordar algo ¿sí? no seas ingrata no seas injusta porque la vida te va a dar una vuelta y te puede dar donde más te duele cuando nadie se hizo cargo de ti cuando los papás de ambas salieron corriendo y se desaparecieron y fue con otro hombre ah bueno entonces ¿quién sacó la cara por ti? ¿quién se hizo cargo de ti? prácticamente yo y pues no señora no te confundas ¿por qué no te platicas todos los maltratos que me hizo? ¿cómo me golpeaba? ¿me mandaba a vender para ella? ¿y por eso le bajaste al marido? no yo no le bajé nada ella me dejaba cuidado de él las cosas se dieron a mí me gustaba yo tenía 15 años yo tenía 15, 16 años ¿y él abusó de ti? no, no abusó de mí yo quise las cosas se dieron nos conocimos nos gustamos estuve todo el tiempo a su cargo de Omar ella no estaba a cargo mío como ella viene a hacerse la heroína aquí a decir que estaba no lo estaba Rocío me ponía cuidados gemelas me mandaba a vender pan me golpeaba todo lo que estás diciendo no entra como una excusa para que tú justifiques el que te hayas involucrado con un mayor de edad que era Omar no es justificación Rocío pues parece parecía la verdad que lo quieres yo era una menor de edad como bien lo dices yo era una niña pero ella te dejaba cuidado de Omar dime tú si yo tengo una hija yo no voy a dejar a mi hija a cuidado de un hombre o sí casi prácticamente 24 horas Alejandro me golpeaba me mandrataba yo era la mamá de las gemelas entonces tú eres una víctima no sé si soy víctima porque yo acepté y accedí a todo lo que hice estás narrando como si la fueras ahora si tú eres víctima entonces ¿de quién fuiste víctima? pues tal vez de mi hermana y de Omar pero más de mi hermana vaya te salió Omar porque ella me metió a su casa Rocío me dejaba 24 horas con un hombre me me golpeaba las gemelas prácticamente son mis hijas las gemelas son mis hijas prácticamente bueno yo las cuidaba pues no parecen tus hijas porque ni siquiera peleas por ellas no tengo por qué pelear por ellas ¿podemos dialogar o quieres un monólogo nada más? no podemos dialogar porque no parece que quieras escuchar absolutamente nada por un lado dices que sí es que se viene a ser la víctima Rocío cuando no lo es no lo es tú dices que mis gemelas son como si fueran tus hijas y por eso las golpeabas a ver Alejandra ya basta vas a escuchar por favor ya que le Alejandra 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 has dicho tantas cosas que no sé ni siquiera por dónde empezar quizá a ti te pasen así como de como cohete a mí no acabas de decir pues prácticamente las gemelas eran mis hijas a caray y entonces ¿cómo es posible que a tus hijas que así dijiste o te refieres de las gemelas ¿por qué dejas que haya tanta diferencia entre el trato de tu hija Abril con las gemelas? ¿por qué permites que a tus hijas gemelas que son tus sobrinas realmente? me refiero a hija Rocío en el momento que las cuide señora ¿me dejas hablar? dime porque no quieres dejarme hablar me estás evadiendo y yo no quiero escuchar ese tipo de tonterías tienes que ser congruente si son tus hijas todas parejo ¿acaso cuidó mis derechos Rocío cuando me golpeaba? ¿me dejaba encerrada con unas niñas y con un hombre? ¿qué necia eres Alejandra? ¿qué necia? a ver mira es tu palabra es tu palabra contra la palabra contra la ley lo que dice la ley ¿qué dice la ley mi querida Irma? o sea Alejandra está cerrada cerrada y cegada lo que quiere escuchar es que ya tiene todo el derecho fíjate nada más cómo empezó con el argumento de no pues es que ella no ha ido a pedir el divorcio no le quiere dar el divorcio es el típico argumento de todas las personas que no se quieren divorciar Alejandra está haciendo un alegato ni siquiera está haciendo un argumento porque argumentar implica que tengas los elementos necesarios que acrediten lo que estás diciendo tú no tienes los elementos que acreditan lo que dices Alejandra solamente está peleando discutiendo no estás argumentando porque no estás teniendo una relación de escucho te contesto te acredito te digo estás solamente gritando pareciera que trae un script y se lo aprendió y eso es lo que voy a decir y de ahí ya no se mueve y tiene razón Alejandra en algo en que debes de tener mucho cuidado con tu hija y con Omar porque tú tenías 12 años y entonces el tipo te estaba viendo como una mujer y lo dijo y a mí me quedó muy grabado lo que dijiste Rocío o sea como un hombre puede estar viendo a una niña de 12 años esperando que esté un poquito así más crecidita para entonces irse a tener relaciones sexuales no no se enamoró de ti no te quiere tuvo relaciones sexuales contigo y para eso te utilizó y después tuviste una hija y ahora vienes y tu única familia y la obligación de tu hermana porque su obligación era atraerte a su seno familiar porque tú no tenías dónde más estar dónde querías que te dejara en la calle tienes que aprender madurar y escuchar y llevarte lo bueno y esta oportunidad que tienes es una oportunidad de oro escucha porque al final de cuentas tú puedes decirme que no pero la ley es la ley y si aplique nos gusta o no no te van a decir Alejandra tú quieres que a ti te la apliquemos no no quiero ah bueno Alejandra no quiere tú sí Jacqueline ah sí a ella sí se la aplicamos la ley es la ley es para todos no te van a preguntar si tú quieres y te lo digo yo hoy por hoy tú no eres nada en la vida de Omar eres la mamá de una de sus hijas Jacqueline tiene más derecho que tú y si quieres salir con una solución que te están ofreciendo en este programa escucha y seguramente te vas a llevar algo bueno y a diferencia de las hijas de Omar tú no tienes ningún derecho legal en la vida de Omar pero las tres hijas de Omar sí tienen el mismo derecho por igual y a eso venimos no venimos a estudiar el caso de Omar que deberíamos porque la pederastía está castigada y si es digna de ser analizada y si tenemos que terminar con eso porque si a este señor le gustan las niñas pues Dios mío quien dice que Alejandra es la última en la que va a poner sus ojos y hasta que tienen riesgo las hijas así es así es mi hermana se quedó con mis obras ese es el tema y lo que dice Jacqueline acerca de Alejandra su hermana quien no quiere entender razones sobre que bueno pues ya te lo dijo claramente el abogado Irma Juárez tú no tienes ningún derecho legalmente no tienes ningún derecho a pesar de que tú crees que te quedaste con el primer mayor de la lotería que es Omar y que tienes una hija no estoy peleando nada de mi derecho yo no estoy peleando nada porque lo tienes todo porque lo tienes todo pero no se trata de pelear pelear me parece hasta grotesca la palabra hay que respetar los derechos de los hijos en este caso de tus sobrinas tú tendrías que ser de las primeras que saquen la casta y digan oye párame tantito a mi sobrina no la tenga desprotegida una cosa es tu hermana si tienes algo en contra de ella se les dio ayuda con la mamá le mandaba el dinero ¿cuánto tiempo les dio ayuda? ayuda no digas mentira vamos no 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 le quiero llamar de ninguna forma señora insolente ok que te sirva esa insolencia para actuar tu cerebro no es ayudar es darle lo que corresponde por derecho o sea ayudarme parece como que no me quieres dar una limonita por favor no me quieres operar tengo la responsabilidad de mi hija como tus hijas ella tenía que haber hecho lo que tuvo que haber hecho para pelear los derechos de sus hijas a ver Alejandra entonces ahora que no se venga a hacer la martin cuando no peleo nada no peleo nada Rocío si sabe que hacer pero en caso de que no supiera que hacer ¿qué crees? para eso es este formato y para eso es este foro justamente para eso y por eso tenemos especialistas y por eso estamos duro que dale duro que dale duro que dale estos son tus derechos no te dejes o sea tienes que luchar por tus derechos tienes que abogar por tus derechos tus hijos si son menores de edad tú tienes que sacar la cara por ellos para eso está tú te la sabes toda no lo hizo su mamá no lo hizo su mamá no peleó los derechos de su hija ay por Dios ¿de qué me estás hablando? ahora que están grandes ya las manda a pedir dinero ¿de qué me estás hablando? de una empresa que yo hice junto con mi esposo ahora ya las manda a pedirle dinero a su papá ¿por qué no peleas tus derechos cuando eran niñas? ¿es tu esposo? bueno mi pareja mi concubino si tu pareja mi pareja pues ni concubino ya dijo Irma que ni concubino es ahora ya las manda a pedirle dinero a mi pareja yo no las mando ni las mandé ni nada ¿por qué no peleó sus derechos cuando eran ellas niñas? ¿por qué no lo hizo? porque Omar le daba dinero porque Omar siempre le dio dinero lo primero que le dije lo primero que le dije fue debiste haberlo hecho tú pero no lo hizo ¿y qué crees? que tus sobrinas ni tienen dos años ya tienen 20 años y ya quieren ellas bueno 22 y así tengan 25 si quieren seguir estudiando y no cuentan con el dinero para poder hacerlo pueden todavía exigir su manutención retroactiva durante 20 años ahora Omar va a tener que pagar no solamente la manutención de las gemelas porque son dos sino también lo que le corresponde a la señora porque sigue casado con ella entonces son 20 años de aún matrimonio ¿ok? para tu conocimiento porque digo si tú le ayudas a trabajar pues ahora le vas a tener que ayudar más porque hay un chorro de cuentas pendientes también pueden trabajar les ofrecimos trabajo en la empresa no quieren o sea quieren llegar y pedir el dinero nada más así les ofrecieron trabajo de limpieza no de limpieza no puede les ofreció el trabajo nada más a ver Jacqueline aunque fuera de gerente ¿por qué no se quieren ganar lo que quieren? la obligación de las niñas o de las jovencitas no es trabajar es estudiar y si bien muchos salimos adelante trabajando y estudiando pues es otra situación ¿correcto? pero la obligación de los padres es proveer de absolutamente todo no solamente los estudios porque si yo necesito camión para llegar a mi universidad pues tendrás que pagar el transporte y pues hay que fíjate que los libros también los libros que yo necesito unos zapatos porque pues los zapatos o sea las obligaciones no terminan solamente porque cumplen la mayoría de edad o sea ¿en serio que tú crees junto con Omar que eso puede ser posible? ¿cuántos años tiene tu hija? mi hija también nos apoya ¿cuántos años tiene tu hija? 18 años ¿y le siguen pagando la escuela? sí, claro ¿y le sigues pagando la comida? ¿y le sigues pagando la ropa? los mismos derechos tienen tu sobrino que los peli a su mamá no yo yo no tengo por qué darles nada yo llevo 20 años ¿sabes qué? no, no no quiere escuchar no ha entendido lo que le dijiste y que aparte tienes toda la razón la pensión retractiva es como tú nunca cumpliste con tus obligaciones ahora vas a pagar pero no vas a pagar en abonos en abonos chiquitos en mensualidades no te vamos a hacer una cuenta de todo lo que le debes a tus hijos porque ya se vuelve una deuda todo lo que le debes de lo que gastó durante 22 años que tú no le diste alimentos no cumpliste con tu obligación como no la cumpliste te va a hacer esa cuenta esa cuenta y los alimentos son susceptibles de que embargues para garantizar qué bueno que tienes una empresa porque la empresa va a poderse embargar para garantizar porque como son dos va a salir una cuenta muy grande por 22 años lo que implica dos niñas entonces qué bueno porque entonces se va a embargar esa empresa para que paguen y de una no de poquito no de mil no de cincuenta de una todo lo que se le debe y de ahí para adelante va a tener que pagar porque hoy por hoy ellas pueden seguir estudiando hasta los 26 años es aproximadamente la edad en la que se le retira el apoyo a los hijos entonces todavía les quedan cuatro y si no los paga pues qué bueno porque entonces irá a la cárcel y como tú eres muy potente muy capaz pues qué bueno porque vas a dejar a tu hija sin papá y tú recibiendo de una empresa que ya no va a ser tuya y que tú dices que es tuya veamos si tienen un acta constitutiva para empezar tú dices que es tuya si nada más lo dices porque él te dijo así como te dijo que no se podía casar contigo porque ella no le quería dar el divorcio cuando hace más de 10 años es suficiente para que tú vayas y digas me quiero divorciar si ella no va no importa es más puede no ir al juzgado y va a quedar divorciado entonces si te engañó de igual manera como te engañó diciendo que no se podía divorciar pues no tienes nada la empresa la hemos construido los dos juntos no 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 se trata de construir no no es cierto se trata de que tienes la empresa ya existía cuando estaba casada contigo ¿no? es correcto ¿tus están casados por bienes mancomunados o separados? mancomunados por favor quiero que pase Omar le corresponderá la mitad de esa empresa Jacqueline adelante por favor quiero que mis hijas entiendan que la relación que tuve con su madre fue un gran error ella se embarazó simplemente para ver quien la mantenía ahora lo que quiero es que dejen de buscarme y que dejen en paz a mi mujer y mi hija porque de todos modos no les voy a dar nada bueno Omar pésimo lo que has hecho con tu vida y con las menores de edad a las que pues has abusado de ellas ¿no? me refiero a Jacqueline y me refiero a Alejandra pero también me refiero a tus hijas que son hoy mayores de edad pero no por ser mayores de edad tienen menos derechos tienen 22 años y les has negado absolutamente todo ellas han carecido de ir a la escuela su mamá ha sacado la cara por ellas y les dio hasta la prepa pero ya no le puede dar más ahora tú te casaste por bienes mancomunados con la señora así es Rocío ¿sabe lo que quiere decir la mancomunación de bienes? mitad de todo lo que tienes así es Rocío ¿por qué no te has divorciado? Rocío es una situación bastante difícil ella ella se enamoró de mí en el amor no se manda ¿y te obligó a que te casaras con ella? ¿cómo que yo me enamoré de ti? ¿quién obligó a quién? ¿quién te enamoraste? yo no te obligué yo no te obligué ¿como tú también? yo no la obligué Rocío en el amor no se manda estoy hablando con Omar no contigo por favor déjalo que hable es mayor inclusive que tú ¿no? tiene mucho 14 años déjalo hablar entonces en el amor no se manda Rocío no entonces ¿quién se enamoró de quién que ya no entendí? creo que ni tú te entendiste ella se enamoró de mi Rocío en el amor no ahí ¿y quién los obligó a casarse? mi mamá así es mis padres ¿te obligó a casarte? sí ¿y también te obligó a embarazarla? mande ¿te obligó a embarazarla también? si no me amabas ¿por qué me embarazaste? Jacqueline por favor ¿te obligó a casarte? sí Rocío porque ella era menor de edad así es ahora así te vayas a Hidalgo así te vayas a San Luis Potosí así te vayas a donde te vayas cualquier estado de la República Mexicana ningún estado de la República Mexicana tiene permitido que algún menor de edad contraiga nupcias con un mayor de edad a menos que esté alguno de los padres presentes y autorice los papás de Jacqueline no estaban presentes ¿cómo le hizo tu mamá? ¿billeteó a la autoridad? así fue Rocío ¿tu mamá ya falleció? ya falleció no la vamos no la vamos a desenterrar para que la señora cumpla ¿verdad? con lo que le corresponde pero de que sobornó a las autoridades la sobornó o sea porque ¿de qué forma pudo haberlo logrado? ahora tu mamá en vida también cometió muchos errores como hacer esta diferencia tan marcada entre tus hijas gemelas y Abril ¿por qué lo permitiste tú como papá? Rocío es que ellas ellas ya están grandes ya pueden trabajar no es que tú nunca las has querido claro que sí yo vi por ellas yo hice lo que pude ¿cuánto tiempo viste por ellas? ¿cuánto tiempo? cuatro años ¿tres años? ¿tres años? suficientes ¿no? espérate suficientes ¿cuántos? cuatro les di todo les di todo ¿cuántos años tienes? cincuenta ¿cuánto tiempo tiene que falleció tu mamá? hace un año Rocío fíjate nada más que cosa ¿no? la mamá estuvo viendo por Omar cuarenta y nueve años pero entonces Omar cree que ya a partir de los cuatro años órale eres independiente tú solita te tienes que mantener tú vas a razonar tú vas a tomar responsabilidades vas a tomar decisiones importantes porque ya eres adulto pero tú a tus cuarenta y nueve años tenías como asesora personal a tu mamá tu mamá decidía lo que tú hacías porque también consintió que de nuevo llevarás a una menor de edad que es Alejandra entonces menor de edad otra vez a vivir a tu casa ¿por qué te fijaste en ella a los doce años de edad? me gustaba mucho a los doce años de edad ¿cómo crees que a los doce años de edad? a ver Jacqueline te presento a un pederasta eres pederasta ¿te reconoces pederasta? no no ¿te gustan las menores de edad? yo creo en el amor nada más la gente se enamora ¿cómo me puedes explicar porque necesito una explicación me urge una explicación de tu parte ¿cómo puedes explicar que un mayor de edad que fuiste tú se fijara en una niña de doce años o sea ¿qué le puedes ver a una niña de doce años? se enamoró de mí Rocío no te atreves a decir que a los doce años se enamora de una niña se enamoró de mí así es el amor o sea se enamoró ella y me enamoré yo o sea por favor ella se enamoró de ti y tu responsabilidad como mayor de edad ¿cuál es? perdón ¿para todos suspiras? no Rocío realmente cuando no tienes la respuesta suspiras o si la tienes y no me la quieres decir ¿te gustan las menores de edad? sí Rocío pues entonces estamos hablando de una distorsión cerebral importante que pues tiene que ver con este tema de la pederastía mi hermana se quedó con mis obras ese es el tema híjole fíjense que desafortunadamente las respuestas que nos dio Omar no es para asustarse es para tomar acción para tomarlas muy en cuenta y por supuesto para analizarlas Fraga ¿no? cómo un adulto de 50 años admite que efectivamente le llaman la atención le gustan las menores de edad es un foco rojo muy interesante sí por supuesto es inclusive un trastorno antisocial los pedófilos porque son conocidos como pedófilos tienen trastornos antisociales son personas violentadoras y abusadoras en este caso pues te fijas en menores de edad porque también tú quieres tener un poder sobre ellas y como este tipo de niñas adolescentes no tienen este desarrollo psicoemocional al 100% tú te se puede decir te aprovechas de ese tipo de situaciones me preocupa porque pues las niñas sus hijas posiblemente hasta fueron abusadas sexualmente porque la mayoría de los pedófilos abusan de sus hijas ¿tuviste contacto con tus hijas cuando eran menores? no ningún contacto todo fue un amor paternal siempre no sería incapaz mis hijas pero el problema es que ese tipo de amor está distorsionado porque tú sexualizas a las niñas una niña no se tiene que sexualizar entonces por eso es una un trastorno es una patología la que tú tienes no sé si en algún momento para ti eso se te hizo como algo irracional es una distorsión que tú tienes en tus pensamientos el pensar que es normal enamorarte de una menor de edad de una niña que te llame la atención una niña de 12 años de 13 años ¿para ti es normal? ¿lo normalizas? simplemente creo en el amor verdadero ¿y para ti qué es el amor? realmente cuando la gente se enamora no piensa más allá eso es lo que pienso Rocío o sea no sabes qué es el amor sí cuando la gente se enamora de corazón que es el amor ¿lo has sentido? sí ¿qué te hace enamorarte de alguien? por ejemplo ¿qué te hizo enamorarte de Jacqueline? de que era una buena mujer en su momento en su momento fue muy buena mujer ¿en qué momento dejó de ser una buena mujer en el momento en que alcanzó la mayoría de edad? es que realmente se amargó Rocío me amargó se amargó a los 20 años a los 20 años no hay mucho tiempo para amargarse a los 20 años mucho menos con la responsabilidad de el hermano de la hermana de las gemelas ella trabajaba es que por eso la dejé Rocío porque se amargó por eso me fijé en Alejandra ¿y qué te hizo enamorarte de Alejandra? a los 16 años de edad Alejandra era más mujer le di lo que ella nunca le pudo como que era más mujer espérame tantito le di lo que hace un bloque anterior tú dijiste que tú te enamoraste o pusiste tus ojos a Alejandra cuando tenía 12 años de edad ¿qué te enamora de una niña de 12 años de edad? su belleza interior ¿y tú por qué nunca me dijiste nada? porque yo no sabía de esto yo cuando empecé a salir con él yo tenía 16 años yo llegué a su casa a 12 años tú me dejaste con él a cargo de él las cosas se dieron no hay argumentos no existe un argumento válido de qué belleza interior estamos hablando la belleza interior te hace tener una atracción sexual por una menor de edad por una niña realmente no lo sé Rocío simplemente me enamoro y ellas se enamoran de mí tú no de ellas ¿quién es ella? ¿qué tienes tú para que se enamoren ellas de ti? las trato bien realmente las trato bien ¿a qué le llamas tratarlas bien? les doy cariño les doy atenciones hasta ahorita hasta ahorita señora déjate discutir por favor estoy hablando con Omar ¿sí? por favor ¿sabes qué sucede cuando alegas demasiado? ¿sabe lo que sucede? Alejandra ¿no? ¿no sabes? no ¿estás tratando de evadir el argumento del otro? no solamente que no hable por mí Rocío que no hable por mí está diciendo que nos golpeaba a mí no si a ella la golpeó que no hable por mí no me golpeaba no a mí jamás ¿y qué tal los golpes psicológicos? la que me golpeaba era ella te pregunto ¿cómo te hace sentir que no te dé tu lugar a tantos años de distancia? ¿qué? me lo ha dado ¿sí? tú crees que darte tu lugar no se ha casado contigo ni siquiera se ha divorciado de tu hermana el hecho de que te dé de comer no quiere decir que te dé tu lugar el hecho de que te respete según tú porque yo no sé si te respeta o no tampoco quiere decir que te dé tu lugar esas son parte de sus obligaciones como tu pareja ¿ok? pero pues bueno yo creo que tienen argumentos los dos muy parecidos sobre el amor ¿tú te enamoraste de él? sí ¿de qué te enamoraste de él? nunca tuve novio si fue mi primer novio mi primer esposo mi primer todo ¿y eso qué? ¿tiene validez para ti? me enamoré de él punto todo el tiempo estuve con él él me cuidaba ¿de qué? de sus atenciones de su forma de ser conmigo fíjate nada más su aprehensión hacia mí fíjate nada más qué absurda siempre estuvo dependiente de mí lo que mi hermana no hacía Alejandra qué absurda tu respuesta me defendía de sus golpes de ella también ¿podemos hablar? sí gracias qué absurda tu respuesta y te voy a decir por qué ¿cómo te puedes enamorar de una persona que no le da su lugar? ya no digas a tu hermana a su pareja a su familia a sus hijas ¿para eso es que quieres tú estar con una persona? no Rocío el lugar se lo gana a uno ella no se lo supo ganar era una amargada ¿y sus hijas? de todo el tiempo ¿y sus hijas? sus hijas tuvieron su lugar en su momento Rocío ella no lo peleó en los problemas míos y mientras esté conmigo no les va a dar dinero y que le haga como quiera fíjate este tipo de personajes existen porque también hay quienes lo secundan me queda claro ahora alguien que no lo secunda es Argeldí que es la hija de Jacqueline y que sí conoce y sabe sus derechos junto con su otra gemela ella viene representando a las dos así que adelante Argeldí bienvenida no es posible que a ella los tenga gozando de todo y a nosotras nos haya tenido con muchas carencias es hora de que él pague bienvenida siéntate Argeldí estás en tu casa ¿cómo estás? la verdad asqueada de este par la verdad impresionada y de verdad me das asco papá ¿cómo es que llegamos hasta este punto? nunca te hiciste cargo de nosotras claro que sí me hice cargo de ustedes ¿cómo puedes decir eso? no le pasaste ni un quito a mi mamá yo les mandaba a mi dinero con mi mamá ¿cómo puedes decir que no? hazme el favor con su mamá o sea tu mamá que salía aquí de por ti estaba derrimada Rocío vi por ella se hacía educación también tú no sabes que tantas cosas carecimos tú sabes que nos enfermamos y mi mamá pobrecita de ella tuvo que cargar sola con nosotras dos tu mamá era una amargada ¿cómo querías que no me amargara? si tenía a cargo a mis gemelas y a mis dos hermanos ¿cómo que quisiste? me despidó me despidó esa es la realidad por eso me fijé en Alejandra porque me despidó fíjate fíjate en la clase de mujer ¿sabes quién se descuidó? tantito Argéldi o sea vaya hasta espanta por no decir desagradable todo este tema y los argumentos de Omar fíjate nada más me descuidó como si se tratara de un pequeño ¿no? ¿cuántos años tenías cuando te involucraste con Jacqueline? 26 o sea ya eras mayor de edad ¿y luego? ¿con Alejandra? 30 ¿y te descuido? ¿qué tú no te sabes cuidar solito? necesitas nana sigo con Alejandra hasta la fecha tú hablas de que te descuido y fíjate que adivina que eso viene nada más por favor Alejandra bájale porque si no te voy a tener que sacar de verdad ya no solamente no es válido lo que estás diciendo no hay argumento válido no es inteligente lo que estás diciendo para absolutamente nadie estás tratando de tapar lo que no se puede tapar son sus derechos y aquí viene a hablar sobre sus derechos tú estás hablando de que te descuidaron o que te abandonaron o qué sí Rocío y tú abandonaste realmente a tus hijas que esa sí es tu obligación Rocío estuve viendo por ellas les mandaba yo dinero con mi mamá yo no fallé Rocío ¿cuántos años? ¿cuántos años mandaste según tu dinero? cuatro años cuatro años ellos seguían comiendo y seguían necesitando absolutamente todo ahora dárselo a su mamá imagínate y si la mamá no quería a la señora y no quería a las nietas pues simplemente no les doy nada si no las obligaciones son personales cualquier obligación que uno adquiere la tiene que cumplir personalmente y si no hay algunas figuras que la ley establece pero en este caso la manutención no es la pensión alimenticia no es tú tienes que cubrir y la única titular de ese derecho en ese momento por las hijas ser menores de edad era únicamente tu esposa que sigue siendo tu esposa entonces ella era la única a la cual Jacqueline le tenías que haber depositado ese dinero no a tu mamá no a tu abuelita no al vecino no a Alejandra no la mandabas con el perro o con paloma mensajera eso no existe tú únicamente lo podías dar para que cumplieras con tu obligación era Jacqueline cuántos depósitos le hiciste cuántas veces le fuiste a dejar tú el dinero en mano para decir yo cumplí y aparte dices cuatro años o sea cuatro años te fuiste creo que la sacaste cuando la niña tenía dos años o sea a los seis años ya no necesitaba ya podía ir a trabajar porque Alejandra dice que pueden trabajar entonces a los seis la tenían que llevar a tus sobrinas a vender chicle y sabes que me sorprende Alejandra tu actitud tan pagada tan vasta en el sentido cuando uno tiene yo tengo hermanos tus hermanas son tus primeras cómplices deberías estar agradecida que no te dejó tirada con todas las lo que era una niña de 16 años te crió con lo que tenía una niña de 16 años que llegó un tipo abusivo y se casó con ella y la embarazó porque la embarazaste tú tú fuiste quien la embarazó no ella tú y abusó de ella y tú todavía llegas y vuelves a abusar de tu hermana eso es peor es terrible porque las mujeres no necesitas pedírselo tu hija tampoco te lo pide ¿cuándo vas a entender? las mujeres debemos apoyarnos ser solidarias con nosotros y más si es tu hermana y ahora tú vienes y sigues victimizándola y ahora victimizas también a tus sobrinas la verdad que qué triste debes de de verdad deberías de checarte con un especialista porque tienes problemas muy graves si viene tu hija y te dices que mi papá me toca a ella se lo buscó porque ella ya tiene 17 entonces entonces tú vas a justificar que Omar toque a tu hija no eres capaz no eres eres una mala persona y tienes que volverte buena y la única forma es que te retrates tú sola no vas a poder tu conducta es de una persona pésima muy mala ahora Ergeldi tú estás dispuesta a denunciar a tu papá claro que sí para que cumpla con sus obligaciones y obviamente te dé claro que tiene que y te pague lo que te adeuda porque les adeuda tanto a ti como a tu hermana y hasta a tu mamá 20 años de pensión alimenticia a tu mamá también le corresponde porque todavía sigue casada con él y además no hemos abordado la pregunta de esta mancomunación de bienes por la cual están casados porque si esa empresa es de Omar también entonces sería de Jacqueline más bien se puede quedar yo creo que con todo no lo sé casados por bienes mancomunados independientemente de la pensión o la manutención de sus hijas que le corresponde pues cumplir con ellas de parte de Omar al estar casados por bienes mancomunados y la empresa pues es de ambos entonces efectivamente es de los dos el 50% es de Jacqueline y no solo la empresa si tiene una casa el 50% es de Jacqueline y aun cuando lo hubieran puesto en copropiedad de su 50% el 50% es de Jacqueline si tiene carro el 50% es de Jacqueline si tiene cuentas bancarias el 50% de Jacqueline es decir todo lo que tenga Omar todo la mitad es de Jacqueline así que creo que tienes una gran noticia que te acaba de dar Rocío y Jacqueline es un gran momento para que pongas y ya tu hermana no te eche en cara que no sabes hacer valer tus derechos pues hazlos valer te lo está diciendo es una gran oportunidad ahora supongo que puede haber una negociación pudiera haber una negociación ahorita vamos contigo porque independientemente de que esté a tu nombre también es a nombre de Omar no al 100% es mía la empresa ya la tenía cuando yo me casé con él en el COVID la empresa se vino abajo la estamos levantando tiene un año que regresamos a la ciudad la estamos levantando y la empresa es totalmente mía al 100% pues habrá que ver yo te voy a decir algo aparte te voy a decir algo no creo porque no tiene ningún derecho ella acaba de decir no, él la puso a mi nombre escucha eso es por no escuchar y te lo dije desde un principio acaba de decir delante de una cámara que él la puso a su nombre pero que la empresa es de él consecuentemente eso es un acto nulo porque está haciendo un fraude de acreedores él debe pensión alimenticia él no puede poner a tu nombre algo del que no es dueño al 100% entonces como no escuchas y no procesas la información que se te da tú misma acabas de decir ahora que lo puso a tu nombre eso es nulo es nulo es decir no eres dueña de nada prácticamente la compré otra vez no entendiste lo que dijo la abogada se va a decir no entendí no eres dueña de nada porque en el momento en que el señor está poniendo algo a tu nombre cuando tiene un compromiso ya él había quebrado la empresa Rocío la vine a levantar yo otra vez yo invertí el dinero su empresa de él ya no existía prácticamente es la ley contra ti ok sí tengo todos los papeles en regla los checamos aunque tengas lo que quieras no es tuya no tienes ningún derecho la empresa era de Omar si la puso a tu nombre o no la puso a tu nombre ¿qué crees? fue un trámite que no vale se fue a quiebra la levanté yo la empresa es mía otra vez lo mismo es que estás el dinero lo puse yo y la empresa se la compré yo y sabes qué en lo que te deberías enfocar de verdad es en tu hija escucha tú cállate así haya quebrado 20 veces originalmente la empresa ¿de quién era? bueno ya se regresa automáticamente con él en el momento en que Jacqueline y las gemelas sí lo checamos con los abogados Rocío sin problema deberías enfocarte en tu hija sí tú cállate porque anda de ratera y tú ni siquiera sabes y en estudiar porque eso sucede cuando no estudias y crees tener la razón de mi esposo que nos ha costado trabajo a nosotros ¿en serio? yo tengo pruebas yo tengo pruebas de que sí lo es mi hija es una niña estudiada y bien no como tú ya no te tengo miedo como cuando estaba chiquita Alejandra a ver pégame a ver cállate no cállate tú tranquilízate a mi hija no le vas a decir ratera a mi hija no le vas a decir ratera que te tengo malas noticias de tu hija la cachamos robando vamos a poner el video mientras pasa Alejandra digo abrir por favor adelante tengo un video de la hija de ambos robando pueden voltear a ver pueden voltear a ver por favor Chimino corre video ahí está tu hija que de hecho yo no sé quién es ese chavo ¿quién es ese chavo? bienvenida Abril hola Rocío ¿quién es? ahí está un escalón si te quieres es una chismosa no tenías por qué abrir te estoy hablando yo aquí necesito que digas que nos digas por favor por qué estás robando en esa tienda por diversión por hobby porque quieres saber que necesidad no tienes nada más una vez una vez no es falso es verdad y ya lo admitió y lo tenemos grabado a ver señores a ver señores ok fue una vez aquí está una abogada y te va a decir qué sucede cuando Alejandra Alejandra efectivamente no voy a la cárcel las voy y las pago y ya Alejandra no más unas galletas ¿por qué no se defraudan de esa manera? pues porque ustedes no me hacen caso puede guardar silencio y escuchar exactamente me dicen cuando terminen por favor espero que no nos agarre el tiempo ¿por qué haces eso? ¿por qué crees? ¿es la educación que te dimos? por el buen ejemplo que le han dado ustedes dos yo creo Abril una sola vez basta con estas pruebas para que vayas a dar a prisión robo es robo así digas tenía mucha hambre y quería las galletas es robo ok ahora no ha sido una sola vez ¿puedes escuchar? Alejandra fíjate nada más el comportamiento de tu hija es tu espejo exactamente tu espejo no quiere no razona quiere tener la razón ella solamente y ella y cree que lo que está haciendo no va a tener consecuencias es que esto le ha enseñado Alejandra a minimizar cualquier acto para ella porque ella lo minimiza y entonces busca culpables porque es decir si fuera por hambre a lo mejor entenderíamos y se podría buscar una excusa no es así es decirlo ve porque nada más una vez voy y las pago totalmente porque cuando somos permisivos al rato llegan ya con una pistola o primero un cuchillo después una pistola después disparando y esto es un indicador de que algo no está bien en casa totalmente y tú todo lo justificas usted también este señor todo justificándolo sin hacer conciencia de las cosas esto son repercusiones porque no hay una dinámica funcional en casa le hemos dado lo mejor y dijo 20 veces es que no te hace falta nada perdón pecata minuta si si le hace falta educación principios valores buen ejemplo muchas otras cosas de las cuales ustedes no se han encargado tenemos que trabajar para darle lo mejor todos tenemos que trabajar y no por eso vamos a excusar el hecho de que nuestros hijos los olvidemos y los eduque a ver quién todos tenemos hijos todos tenemos que trabajar y todos tenemos necesidad de pagar nuestras cuentas hemos intentado darle lo mejor para eso trabajamos para eso es que la descuido para la próxima vida que tengas y si tienes hijos no intentes haz porque intentar no es nuestra obligación tenemos que hacerlo y adivina qué la educación empieza en casa y tanto te jactaste de decir que las señoritas son unas rateras que cuidado con lo que dices y voltea hacia arriba porque te puede caer en la cara y te acaba de caer en la cara ¿quiénes son metiches? ellos son unas metiches en todo caso me culpas a mí yo soy metiche ¿quién sabe si no lo has hecho ya antes? no yo me refiero a ellas no la que está exhibiendo el video soy yo sí pero quién lo tenía chismosado yo porque yo te mandé grabar porque a mí me dijeron que tú andabas delinquiendo y yo dije necesito pruebas y me las dieron me llegaron hoy así de sencillo sí pero quién tenía el video tenía que meterse a esta metiche a hablar cosas que no le importan a ver Abril quien sea yo soy una ciudadana y yo te puedo denunciar así de sencillo si yo tengo este video yo voy con el dueño de la tienda señor le están robando aquí están las pruebas y usted haga lo correcto otra vez te lo acaban de decir no solamente es un delito más grave no es reto no le interesa el famoso reto fíjate nada más le hagan retos nada más ¿por qué no se retan la inteligencia? juéguense un maratón algo que les deje no ¿por qué no van al parque que hay un chorro de basura tirada? ¿por qué no agarran una bolsa? y por qué no a ver ¿quién junta más basura en la bolsa de plástico? ¿no? ¿quién ayuda más? santo Dios rétense en el deporte rétense en cosas saludables no en tonterías te lo vamos advirtiendo vamos a apoyar a las señoritas y a la señora para que hagan valer sus derechos ¿tú sí lo eres? pues mejor que ella sí porque están bien de mesichas ahí con mi papá le quieren sacar su dinero ya entiendan que mi papá no las quiere no vienen a suplicar por el amor de tu papá ha confesado muchas cosas que te invito a que las veas en una repetición de programa que inclusive te veas tú que escuchas a tu mamá a mí me dieron pena sinceramente pero pues cada quien cada quien su vida nosotros vamos a denunciar lo correcto y vamos a apoyar a las señoritas que son dos y a Jacqueline para que simplemente pues hagan valer sus derechos no es pelear no vamos a pelear nada porque no es estar ganando un juicio injusto es simplemente exigir que por primera vez pues alguien les cumpla con lo que les corresponde Irma sí que se haga justicia hacia ellas y como lo dices no se trata de pelear ¿por qué? porque cuando la gente es responsable no hay necesidad de acudir a que un tercero sea el que determine que se tiene que hacer porque cada quien sabe lo que tiene que hacer cómo y en qué momento tienes derecho a ver a tus abogados seguramente si encuentras unos abogados juiciosos te van a aconsejar que hagas una negociación y entonces nos sentaremos a ver si nosotros queremos negociar o no pero en este momento estás perdida claro que habrá también abogados que te saquen dinero y como tú eres necia que te digan que vas a ganar sí porque como eres necia te van a dar por tu lado te van a decir sí pero pero primero dame 50 mil pesos ah pero ahora dame otros 50 ay pero el juez me pidió dinero dame 300 ¿no? y así será pero ¿por qué? porque también como abogados cuando ves un cliente así terminas yo por ejemplo no los acepto le digo no no puedo trabajar con alguien que está necio pero hay abogados que sí y le dan por su lado ah sí vamos a sí también vamos a hacer esto sí también vamos a hacer y es lo que va a terminar sí y otra vez estás escupiendo para arriba no lo hagas ya te escupiste tú misma te cayó en la cara lo estás volviendo a hacer no lo hagas es recomendación para que nuevamente no te lleves tu propio chasco y te decepciones de tus propias palabras Fraga termino contigo rápidamente de verdad me impresiona que todavía quieras estar con una persona que es pedófilo métete a investigar si te gusta leer porque dijiste que sí leías métete a investigar que las personas pedófilas son personas que de verdad tienen un trastorno de personalidad tan fuerte que pueden llegar a cometer abusos sexuales a menores de edad entonces ahí te lo dejo para que lo pienses de tarea no es normal que normalices esto que ha hecho Omar y bueno pues a abogar por lo que les corresponde a ustedes para ti para tu hermana para ti Jacqueline y a tramitar el divorcio una vez que pues te den el ok y el palomazo para que lo hagas no antes sino en el momento en que te digan los abogados que lo tienes que hacer y exigir todo lo que te corresponde ok que no te tiembla la mano en estas cosas hay que ser bien mentales bien cerebrales y a ver tú eres todo eso que te están diciendo tú lo eres claro que sí entonces mira hay que hacer caso omiso ante las sandeces que dicen los demás a palabras necias oídos sordos conviértete en una persona que realmente ni ve ni escucha ni habla cuando alguien te diga cosas que no tienen ningún sentido las necedades no vienen de personas inteligentes grábalo aquí y tú sigue tu proceso y tu camino señores pues a ir a los juzgados hagan lo correcto y a ver que tienes que hablar con tu hija acerca de ese robo muchas cosas porque yo lo que estoy viendo yo no estás de acuerdo con todo lo demás mira nada más que novedad de mi hija estoy de acuerdo y yo me voy a enfocar en ella y en lo demás vas a estar de acuerdo y vas a terminar queriendo negociar lo innegociable porque nosotras ya no vamos a negociar venimos a negociar pero ya no ya no ahora vamos a donde a donde dice la ley a donde tope pero además señores y les tengo que decir yo aquí veo a una familia metida en problemas que puede terminar en cárcel los tres no lo sé gracias Fraga gracias Irma y gracias público defender lo independible yo creo que no solamente no es justo no es inteligente es pérdida de tiempo pérdida de energía pérdida de todos los recursos públicos como bien lo dijo Irma habrá quienes digan que pueden representarlos en un caso que inclusive desde el momento en que lo están escuchando digan esto no tiene ningún sentido ya está perdido pero bueno quieren sacar provecho y dinero de donde no deberían allá usted si lo acepta aquí estamos para asesorarlos y para darle las herramientas con las cuales usted realmente pueda tener y dar los pasos certeros y cuando sientas que no puedes más recuerda ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y mereces y jamás te conformes con menos si Dios y tú lo permite nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones hasta entonces ¡Gracias!